Música Hola a todos y a todas chicos y chicas Bienvenidos, bienvenidas al canal de RudaSama Y como siempre digo Lo mejor en un meda bot lo más importante es la medalla Seguido de las piezas y por último el meda luchador Como no podía ser menos importante Aquí tenemos un meda luchador que salió a final de año Bueno, en año nuevo 2023 básicamente Y bueno, no se tal vez ni más ni menos que de sal El meda luchador Salt que conocéis ya todos De otros vídeos, pues en este caso Se leo con un atuante especial como detective Pues haciendo un poquito la entrada de este año Nuevo, la última semana Y la verdad es que es bastante curioso En si tenemos que, vamos a hablar Como siempre de sus características y de sus Efectos, sus habilidades concretas Básicamente tenemos que tiene una Mejora en lo que viene siendo el llenado de la cabeza En 197 puntos a nivel 20 Lo cual está bastante bien, sobre todo si vais a Meter algún tipo de trampa o alguna cosa así Luego tenemos una mejora de potencia En el brazo derecho de 355 puntos Lo cual no está nada mal Vamos a pegar bastante fuerte Y en la izquierda una mejora de la precisión De 237 puntos Es un poco curioso Pero para ciertos meda bots puede actuar bastante bien La cosa es ir probando O ir mirando según que estrategia te encaje Aunque a lo mejor no te encajan todas las piezas como tal El llenado en la cabeza merece bastante la pena Para poder trampas Y lo que viene siendo en los tipos de brazos Pues el aumento en el brazo derecho de 355 puntos No está nada pero que nada mal Y bueno Hablando un poquito más de lo que viene siendo el efecto del meda luchador Básicamente nos dice que evita el 100% de las trampas Colocadas en tu propio bando Es decir, las que te coloca el rival Es decir, que una vez actives al meda luchador Vas a evitar la trampa Es decir, esto significa que con este meda luchador Más tener un meda bot Por ejemplo, con la cabeza de hada O un brazo de ese tipo Vas a poder colocarle la trampa al rival Sin que tú te hayas quitado tu trampa Básicamente activándola a la vez Es una manera de fastidiar a esos rivales Que abusan de esto O incluso meter otro tipo de trampas O efecto Mientras tienes la trampa del medio campo Activada en tu contra La verdad es que es bastante curioso Y bueno Más allá de eso Va a aumentar el llenado en las partes de acciones En la acción Las que vas a atacar en un nivel 2 o superior Básicamente va a hacerte más rápido Por lo tanto Pues eso es una ayuda más A golpear con todavía más velocidad El llenado O colocar la trampa Más allá de eso Concretando el efecto por nivel Va a evitar el total de las trampas Estadas en tu propio campo Es decir Pues eso Tanto trampas de ataques hacia ti Como de Evitar de carga de media fuerza Como trampas Como la de helada Básicamente Es que es muy curioso En ese tipo Y puede venir muy bien Además El llenado de las piezas Va a aumentar un 15% A la hora de atacar en ese momento Y el efecto va a ser Hasta que evites una vez la trampa O 3 turnos Es decir Si no hay ninguna trampa activada Puede durar hasta 3 turnos Lo cual puede venir muy bien Porque va a aumentar el llenado Un 15% Durante 3 puntos O sea Perdón Durante 3 turnos Pero bueno Lo más interesante aquí Es sobre todo Evitar sienta trampa Y poder colocar una en contra Y fastidiar bastante al rival Así que por esa parte Ni más ni menos Que estupendo Y bueno Vamos a ver un poquito Lo que viene siendo La historia del medalluchador Y bueno Básicamente Lo que tenemos Es que Nos dice que es el personaje principal De la versión del juego De Medalluch 8 Y que para el año nuevo Se ha vestido con un disfraz De una versión especial Que bueno Pues es la versión que veis ahí Después dice que Deje los cascos Difíciles A la agencia De detectives laure Nuevamente este año Pues básicamente Dejar los casos Difíciles Pues de Cosas de detectives Etcétera A la agencia De detectives laure Supongo que será Que tendrá que ver Con el rol del juego En el que salió De Medalluch 8 No lo he jugado Y pues bueno No lo conozco Pero me lo podéis decir En los comentarios Que siempre viene bien Para aprender un poquito más Y bueno Hasta aquí este medalluchador Espero que os haya gustado La verdad es que está bastante curioso Es muy interesante Sobre todo para putear a rivales Que te pone trampas Para fastidiar Por lo tanto Le puedes devolver un poco la trampa Y fastidiarlo a él Así que por esa parte genial Y así que considero que es un medalluchador Que sí que merecía bastante la pena Si lo habéis sacado en su momento Si no pues quizás reaparezca más tarde No sé cómo lo harán Porque hay cosas que vuelven Y otras que no Y bueno Hasta aquí este vídeo Espero que lo compartáis A vuestros amigos y amigas Para que sepan un poquito más Cómo funciona Y cómo pueden utilizarlo Y más allá de eso Nos vemos en el siguiente vídeo Como es Medalluch Ahora sí Me despido Chao, chao Chau